El Ayuntamiento de Playas de Rosarito A ver, cuéntanos desde la perspectiva de regulación de Rosarito ¿Qué es lo que sucede ahí? Ok, nosotros atendimos una queja ciudadana Que en Alicitos, a un costado de Alicitos Había un remolque en un área no factible Que tapaba la visibilidad de los vehículos que salen del campo de Alicitos Entonces acudimos al lugar Y como todo reporte ciudadano que atendemos diariamente Y nos percatamos que si estaba de hecho el remolque Tapaba la visibilidad de los automóviles Y no contaba con ningún permiso municipal de Playas de Rosarito Ni la tarjeta de sanidad Un puesto de frutas Ya instalado ahí No tenía ruedas, llantas Se las habían quitado como que lo iban a dejar permanente ahí El vehículo El remolque, perdón Y solamente lo notificamos Para que se acerquen aquí a la oficina de verificación municipal Y hagan su trámite correspondiente Porque fue una denuncia ciudadana Es en Alicitos, no Santanita Es en Alicitos, exactamente Porque la transmisión que se hizo por la mañana Habla de que es en Santanita Que es la que tiene un conflicto territorial Alicitos no lo tiene No, Alicitos no lo tiene Y es en las afueras A un costado de Alicitos Del arco Alicitos Donde es la zona turística El campo turístico de Alicitos ¿Cuál es la indicación o qué es lo que se va a hacer En relación con ese puesto? Pues se notificó a la señora Se le dio un plazo para que mueva el remolque Pero estamos abiertos aquí Para ella como ciudadana Que es comerciante Para cualquier comerciante Que venga y haga su trámite correspondiente Y si es factible el lugar Le vamos a dar el permiso No tenemos ningún inconveniente Nomás la requerimos que se acerque Que hagan las cosas bien Estamos abiertos a cualquier este trámite ¿Se aplicaría alguna sanción? Por el momento no Si hace caso omiso Si porque es una denuncia ciudadana Hay una queja Del campo turístico de Alicitos Que tapa la visibilidad de los vehículos Cuando ingresan a la carretera ¿Tienes el nombre de la persona Que fue notificada? Si lo tengo Si lo tuvieras por ahí Porque hablaban de una señora De nombre Azucena ¿Así sería? Si Permítame un segundo A ver Vamos en lo que él está Pues buscando el nombre Para tener el dato exacto Porque claro Que si lo tengo Hablaba de Gran Santa Anita Y decía que era un conflicto Con el senador Adelante La señora Obteniendo un permiso Del municipio de Ensenada Nombre El nombre de la señora Es Blanca Azucena Rodríguez López Esta zona Para que quede preciso Para nuestro público Queda dentro Totalmente O sea No está en la zona De conflicto Limítrofe con Ensenada No De hecho hay otros Food trucks A un lado Otras loncheras Que cuentan con permiso Semifijo De playas de Rosarito Y los establecimientos De ahí cuentan Con permiso Que es de Rosarito Digamos que siendo Fuera de Santa Anita No tendría por qué Ser de Ensenada El permiso El que ella tiene Porque ella ha mostrado Un permiso De Ensenada De municipio de Ensenada De municipio de Ensenada Y por eso Sería el conflicto Esto ya queda Fuera de cualquier Asunto que tenga Que ver con límites Sí, exacto Porque está En Rosarito Y están afuera De Alicitos Y lo repito Otra vez Fue una denuncia Del campo turístico Alicitos Que tapa la visibilidad De los vehículos Para poder ingresar A la carretera Y estaban Estaban en lo correcto Este sí Tapa la visibilidad El puesto Perfecto Repitas tu nombre Y tu cargo Mi nombre es Ramón Robles Soy encargado Despacho Del municipio De playas de Rosarito Gracias Una pregunta En el caso De Poblado Santanita Con los comerciantes Ahí Ha habido conflictos Como este Que se suscitó No ¿Con los permisos? ¿Con los permisos? Hasta el momento no Es el único Yo no lo veo Como conflicto Simplemente a lo mejor La señora No agarró información La correcta Y se puso ahí Pero como Nosotros le decimos La invitación Que se acerque Aquí a las oficinas Para poderla ayudar De una manera u otra A ella como comerciante Es la instrucción De nuestra presidenta Municipal A Rosarito Brown Que quiere ayudar Al comerciante Y en el caso De los comerciantes De Santanita Para realizar sus permisos ¿Los tienen que hacer Aquí o en el Senado? Pues hasta ahorita Antes de Santanita Hay mucho permiso Que es de playas De Rosarito Por lo que yo El padrón que tenemos Aquí hay mucha gente Que opera ahí Cualquier giro Tiempo Giro diferente Y es permiso De playas De Rosarito Y en el caso Por ejemplo De algún comerciante Que esté en el poblado Santanita Y que haya pagado Su permiso En Ensenada No estamos hablando Específicamente De este caso Pero que hubiese Un caso parecido ¿Respetarían ustedes Esta regla De que hayan pagado Allá en el municipio De Ensenada? Si no pertenece A Rosarito Pues es un municipio De Ensenada Pero si pertenece A Rosarito Pero estamos hablando Del poblado Santanita Que tiene un conflicto Territorial De hecho Se ha ayudado Mucha gente Del poblado Santanita Que ejerce su comercio Sus diferentes giros Se les está abriendo Las facilidades